Música Mi nombre es Basilio Vargas. Tengo 14 años. Trabajo en una mina en la cumbre. Música Sabes que Bernardo nunca tienes que dejar creer en el tío. Se lo come al minero, o sea, lo mata y su alma se lo come. Música Solo si está generoso, el diablo nos va a dar una buena beta de plata y nos va a dejar salir vivos. ¡Tiro! ¡Tiro! Música 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 Música